porque estoy vibrando en ese miedo si yo acepto no es que esto tiene un amante pero estoy aceptando el trabajo en el que me esclavizan y nunca voy a manifestar el trabajo de mis sueños estoy manifestando medias cintas nunca voy a manifestar un hombre plenamente comprometido entregado plenamente en la relación conmigo y no porque no exista sino porque yo estoy en mi zona de confort y no me estoy enfrentando a mi miedo a soltar si entiendes en sentido de que tengo que tener mi alma genera o tengo que tener mi pareja consciente entonces ya tengo una persona y empiezo a leer todos estos atributos y quiero que los tenga ahí está luego porque ahí es como que bueno lo voy a adaptar a que sea consciente que sea una pareja consciente y empiezo en eso habrá sufrimiento porque yo ahí voy a estar exigiendo por qué jesús hace hincapié en la cruz en el grado en el que nuestro corazón esté encendido esté conectado con esa consciencia crística esté conectado con la divinidad a la vez que nos propone que nazcamos como cristo a la vez que nos propone que nos convirtamos en la presencia del amor vale porque es fundamental que nuestra consciencia divina esté activada para que realmente podamos amar porque ese simbolismo entre el eje horizontal el eje vertical que representan la extensión la unión de lo que de lo creado con el creador y el eje horizontal que representa el plano terrenal el espacio y el tiempo el pasado el presente y futuro la manifestación física porque cuando nos pone un símbolo de lo que es la consciencia crística el amor nos lo vincula con lo divino y con la ascensión a lo divino y con recibir información de lo divino igual que se pasa toda la lección diciéndonos que pidamos guía que nos comprometamos a ser la presencia del amor pero que antes de cada decisión y antes de cada acción respiremos al espíritu santo solicitemos la guía del confortador y nos abramos a ser la presencia del amor en esa situación porque porque nosotros no podemos ser la presencia del amor sin la divinidad porque el amor es una energía que viene de dios o sea digamos que dios es el sol y nosotros somos rayos de sol somos canales de ese amor pero nosotros no podemos ser canales sin esa conexión previa con la fuente vale hasta ahora si nos damos cuenta esto lo hemos hablado más veces pero lo reiteramos para entenderlo todo en su conjunto cuando hablábamos de las religiones las religiones tienen unas normas un código de conducta no esto es bueno esto es malo no matarás no robarás no tienen pues como si dijéramos una serie de mandamientos una serie de preceptos acerca de cómo te debes de comportar también en el budismo las nobles no me acuerdo ahora cómo se llama también pero también tiene como su decálogo de comportamiento todas las religiones tienen como si dijéramos un código de conducta acerca de lo que es bueno y de lo que es malo y eso en determinado proceso evolutivo no sirve porque porque tú cuando estás aprendiendo a amar cuando estás en un estadio conciencial más básico que te digan no mates te sirve porque igual en la vida previa eras un león entonces que te digan no mates pues en la vida previa matabas para comer te sirve porque te hace crecer porque te das cuenta que esa no es una conducta apropiada pero llega un momento que el amor es otra cosa el amor no es algo que se pueda enmarcar dentro de la idea de esto es bueno esto es malo porque para dar la respuesta amorosa a cada situación una respuesta amorosa real más allá de lo que el mundo juzga como ético como bueno o como malo para poder operar de forma amorosa necesitamos esa conexión con la divinidad porque si no no lo vamos a hacer de forma amorosa lo vamos a hacer acorde a un código de conducta preestablecido pensando que tengo que ser amable que tengo que ser bueno qué ocurre que cuando nos comportamos acorde al decálogo católico y somos buenos y somos amables y somos complacientes y nos sacrificamos por los demás atraemos muchos abusos a nuestra vida porque la vida nos está mostrando que eso no está siendo amoroso para nosotros que no nos estamos respetando y que estamos vibrando en el miedo entonces la vida nos enseña a conectarnos con el verdadero amor el verdadero amor es algo que va más allá de un código de conducta preestablecido de esto si se debe esto no se debe porque porque es esa presencia que sólo en el momento presente cuando respiras y cuando pides guía y cuando permites que la vida se exprese a través de ti tú puedes saber qué es lo amoroso en esa situación por ejemplo si yo veo a un indigente que me está pidiendo dinero según la el decálogo o según las normas de conducta de las religiones lo amoroso es darle dinero no dale da de comer al hambriento o da atiende al pobre si bien quizás como hemos visto por ejemplo cuando vimos el documental de osho yo no le estoy haciendo un favor a esa persona porque la vida le está metiendo en dificultades para que crezca para que espabile para que se conecte con la abundancia para que modifique sus creencias limitantes para que aprenda a observarse a sí mismo y si yo le doy dinero le estoy eximiendo de su responsabilidad en la existencia y no estoy permitiendo que ese alma tenga su propio aprendizaje vale entonces si tenemos un indigente adelante pidiéndonos dinero que es lo más amoroso pues depende porque igual hay una persona que sí necesita el dinero y que en ese momento realmente está apurado y está evolucionando y está creciendo y para él lo más amoroso es dárselo por eso nos dice ábrete a pedir guía porque tú no sabes porque tú no sabes lo que es lo mejor para esta persona y nosotros hemos estado operando en el pasado desde unas creencias que nos enseñaron desde niños de esto es correcto esto es incorrecto esto se debe hacer esto no se debe de hacer esto está bien esto está mal vale perfecto pero llegamos a un punto evolutivo en el que la vida nos está invitando mira toma conciencia que tú no sabes nada que el intelecto no sabe resolver las cosas que ese tipo de creencias y en esta situación lo adecuado es hacer esto te han servido hasta ahora porque te estabas guiando por el intelecto pero que tú no sabes y que quizás la vida te pone un indigente delante para que no le des nada para que esa persona deje de mendigar y se empodere de una vez y se sienta capaz y se empiece a buscar su propio empleo o empiece a sacarse las castañas del fuego porque está acostumbrado a vivir siempre de ayudas sociales y de yo que sé entonces respira y piensa qué es lo más amoroso para este ser que tengo delante y si sientes que la voz de la muerte dice dale dinero dáselo y si sientes que la voz de la muerte dice no se lo des no se lo des porque no existe ya lo bueno o lo malo para poder amar tenemos que actuar en sintonía con esa energía que llamamos dios yo me acuerdo cuando yo hablaba de esto en la lección 6 en la lección 5 yo decía el amor viene de dios y me decía charles que está aquí que ha vuelto con nosotros me decía así a ver si te veo me decía charles bueno pero yo a ver yo amo a verónica y amo a mi familia y amo y no claro nosotros sentimos que estamos amando a nuestros seres queridos pero en realidad si somos honestos cuando realmente amamos es cuando estamos rebosantes de amor hacia nosotros mismos cuando estamos en el gozo cuando estamos en el disfrute cuando estamos conectados con esa energía con esa fuente que se llama dios que afortunadamente cada vez estamos más conectados y cada vez más operamos desde ese lugar pero en esta lección nos está haciendo un recordatorio de que para realmente ser esa presencia amorosa es muy importante que le entreguemos todas las decisiones a esa voz interior y que desarrollemos el arte refinemos el arte de escuchar esa voz interior porque esa voz interior es la que nos va a guiar hacia las decisiones amorosas que no tienen nada que ver con lo que piensa el mundo porque si igual te viene un indigente y te pide dinero y tú sientes que esa voz te dice no se lo des el mundo igual te va a juzgar que eres una mala persona o que eres un tacaño pero da igual por eso te hablan no hagas un show como hacían los fariseos que se ponían a ayunar en medio de la calle para que la gente les viera lo buenos que eran no lo primero que tenemos que tener claro es que el tema de la manifestación no tiene nada que ver con la no tiene nada que ver con que yo sea guapo feo gordo con que tenga tetas o con que me tiñe al peño vale no tiene nada que ver con el físico con la imagen de hecho si nos fijamos hay personas físicamente feas que siempre tienen pareja os dais cuenta no es un tema vibracional es un tema energético es un tema de miedo que hay toxicidad que es toxicidad es conflicto es porque hay conflicto en la relación hay algo que tú quieres y él no te da hay algo que él quiere ser bueno los seres son miedos es decir si tú tienes miedo de que él se vaya con otra son miedos son miedos a la del miedo a la soledad está reflejando el miedo a quedarte solo ahora si tú te amas ciento por ciento el compromiso natural es decir yo con ella tengo un compromiso natural no ser la presencia del amor no es algo que haces para que te vean los demás no es algo que haces para el mundo es algo que haces tú para ti solo y cristo despierto caminará entre ellos y ellos ni se darán cuenta porque igual ser la presencia del amor es decirle que no a alguien ser la presencia del amor igual es decirle una bordería a alguien porque el amor no tiene forma y cuando tú aprendes a refinar esa capacidad de escuchar la voz del amor no eres políticamente correcto porque a veces hay personas que necesitan un zarandeo y no te comportas acorde a los códigos de lo socialmente preestablecido porque empiezas a ser más libre y a comportarte de una forma más libre pero cuando tú realmente refinas la capacidad de escuchar la voz de dios las opiniones del mundo te empiezan a dar igual porque tú actúas entregando esa decisión pides guía haces tu silencio que el silencio es la puerta de entrada al reino entregas las decisiones actúas en consecuencia y habrá quien te critique habrá quien le parezca mal pero ya no vives preocupado pensando oye a fulanita le parecería mal lo que yo le dije oye menganito que pensará de esto que acabo de hacer porque porque tú estás entregando las decisiones a tu creador y estás permitiendo que esa energía esa fuente esa vida te mueva porque tú fuiste creado para hacer eso un canal que permite que esa energía fluya a través de él y te dice ponte los cinco minutos pregunta cómo puedo extender mi tesoro que mi tesoro es el amor porque al final los tesoros que son lo que nos llevamos de una encarnación a otra no son las cosas de este mundo el tesoro es mi capacidad de perdón mi capacidad de pensamiento ilimitado mi capacidad de desear en sintonía con expresando el deseo divino mi capacidad de cocreación el perdón que es mi capacidad de sanar mi percepción de indignidad y de aceptarme a mí mismo mi capacidad de perdonarme a mí mismo el amor el poder de elegir el poder de sentir todo eso es mi tesoro de modo que cuando me siento los cinco minutos y pregunto cómo puedo extender mi tesoro si me viene algo y yo lo ejecuto y te dice no permitas que pase el día sin ejecutarlo y no dudes de ti confía en el flujo del amor del padre que transcurre a través de tu mente confía en ese flujo de amor divino que se expresa a través de tu mente que se expresa a través de ti y si luego mi hermana se enfada la vecina me critica a fulanito le parece mal tengo que vivir ya desapegado de las opiniones mundanas porque porque para poder ser la presencia del amor no puedo estar preocupado de caer bien no puedo estar preocupado de lo que opinen los demás de hecho jesús caía muy mal y había mucha gente que no lo tragaba porque no se comportaba políticamente correcto y rompía con muchas normas preestablecidas y por con muchos convencionalismos sociales no por ejemplo en su relación con las mujeres de etcétera no entonces él rompía por ejemplo con el machismo entonces había mucha gente que sólo juzgaba porque les chirriaba porque ellos estaban muy cómodos en su machismo no etcétera que nos está diciendo la lección conviértete en la presencia del amor pero toma conciencia de dos cosas tú todavía no sabes lo que es el amor lo estás aprendiendo y lo aprendes al enseñarlo lo que das es lo que recibes cuando veas a otro piensa que es un ser perdido en este mundo sufriente como tú que está buscando la misma paz que buscas tú que enfrenta las mismas dificultades que enfrentas tú y como tú no sabes lo que ese ser necesita porque tú todavía no sabes amar ábrete a la guía del confortador ábrete a respirar la guía del espíritu santo pide que el amor se exprese a través de ti y confía que en el momento en el que tú haces la petición esa energía va a fluir a través de ti y lo que va a salir de ti va a ser amoroso en el fondo lo que te está diciendo es muy fácil porque si covadonga se quiere poner a amar covadonga no sabe y de hecho os pongo un ejemplo en la clase anterior me acaba de contar una chica no es que se murió mi madre estaba como le pasó a raquel bueno como nos como nos ha pasado como les ha pasado a muchos de nuestros compis no estaba inmersa en ese dolor de la pérdida del duelo no y yo decía que le digo porque en este momento tú no le puedes decir a alguien no la muerte no existe es como salir de una habitación y entrar en otra en realidad tú puedes seguir comunicándote con ese ser que aparentemente está muerto pero no está muerto simplemente ha abandonado el formato físico no porque tú cuando se ha muerto tu madre no quieres oír que la muerte no es real ya lo sabes pero entonces de pronto me empezó le dije que le contesto padre habla a través de mí y me empezó a fluir la información siempre tuviste miedo a quedarte sola este esta experiencia te está sanando porque estás atravesando este miedo y a partir de ahora vas a poder relacionarte con los hombres desde la igualdad habiéndote liberado de este condicionamiento esto va a permitir que tus relaciones amorosas sean mucho más bellas y mucho más estables wow y yo en ese momento estaba permitiendo que la vida hablase a través de mí porque a mí sola si me hubiera ocurrido una respuesta intelectual yo le hubiera respondido de forma intelectual que la muerte no es real pero yo no hubiera podido decirle no mira en realidad este es el escenario que necesitas para dejar de relacionarte con miedo en tus relaciones amorosas porque estás tan temerosa de quedarte sola que sin darte cuenta entras en estrategias de sumisión y conformismo al final cuando nosotros pedimos que ya cuando nosotros nos entregamos a esa energía esa energía nos usa opera a través de nosotros y realmente podemos amar al de enfrente que amar al de enfrente no es decirle lo que quiere oír vale eso que poníamos en el ejemplo el otro día de el que esté libre de pecado que tira la primera piedra obviamente eso fue una respuesta inspirada el solo no hubiera podido poner amor en esa situación simplemente se abrió a pedir guía que nos está diciendo la elección convierte el pedir guía en un hábito entregale todas las decisiones al creador en tu rutina de meditación de silencio de pedir guía en tu rutina diaria de todo lo importante pásalo por ese filtro pide guía y cuando haya una situación que te sobrecoja que aparentemente te supere detente observa observa respira es un evento neutro permítelo confía en ello abrázalo abrete a ser la presencia del amor en esa situación y de día y trasciéndelo vale yo os voy a contar simplemente porque parece muy complicado decir pero como amo como amo pues el fondo es muy sencillo no en el fondo es como tú no sabes hacerlo y no depende de ti ábrete a confiar en esa inteligencia que es más grande que tú y entrégate a esa inteligencia en cada instante para poder hacerlo yo os pongo un ejemplo que tuve esta semana vale nosotros nos levantamos el domingo voy a ser cristo con toda la intención voy a ser la presencia del amor voy a amar a todo el que aparezca en mi presencia hay full motivación a tope con la motivación de que bueno el lunes me llaman por teléfono me acabo de comprar un piso me llama la administradora de fincas hay una inundación se ha roto el suelo abajo hay un bajo de hay una escuela de pilates y se ha caído todas las callolas se ha caído todo el techo hay unos perfectos tremendos al caerse el techo ha estropeado todo el parque hay que cambiar el parque yo no me lo podía creer y la tía me decía vete a ver cómo está tu piso cómo está tu apartamento porque siga habiendo agua porque hay una inundación bueno total que yo cojo el coche y me pongo a conducir el apartamento estaba a 30 kilómetros vale y mientras voy conduciendo voy pensando bueno esto es un evento neutro quiero ser la presencia del amor en esta situación me daba mucho miedo encontrarme el piso todo inundado terrible pero yo iba respirando esto es un evento neutro quiero ser la presencia del amor en esta situación el otro día víctor que está aquí sentado me hizo una entrevista en la radio me pregunto pero existe el alma gemela el alma gemela existe dios tiene un plan para cada uno de nosotros y hay una persona que es la idónea para nuestro crecimiento pero para que yo la pueda manifestar lo primero que tengo que hacer es creerme que existir es una relación de amor odio es decir yo quiero a la persona si hace tal cosa no quiero a la persona si hace las cosas que yo quiero o no las hace o las hace es que en realidad se le pide si tienes el amor porque el amor no es ambivalente es una energía totalmente absoluta entonces si estoy en una relación ambivalente en una relación de amor odio esa es una de las claves de que es una pareja egoica una pareja no consciente esto es un evento autocreado lo que sucede conviene bueno hasta ahí digamos que esos 30 kilómetros mantuve la calma cuando llegué le dije a mariano le di las llaves le dije vete a ver tú mientras yo aparco yo no lo quiero no lo quería ni ver me estaba desbordando tanto que dije vete tú de avanzadilla y me lo cuentas entonces me llama mariano me dice no no el piso está todo perfecto está todo bien no hay ningún problema yo ya aparcando y entonces ya me relajo y digo yo lo he neutralizado he neutralizado las ondas porque lo he respirado bueno mentira no había luz porque todavía no estaba de alta la luz no estaban dados de alto los suministros estaba solo de alta el agua y no se veía bien pero según entro yo ya lo veo en el baño pequeño estaba lleno de agua lo que pasa que lo bueno es que el agua no había destrozado el piso porque había ido para abajo había destrozado todo lo de abajo vale bajo a hablar con la chica de la escuela de la profe de pilates la profe de pilates súper hostil con una cara de perro bueno lógico lógico me enseña todos los desperfectos me dice y le digo yo bueno yo no sé si soy yo quizás es una tubería interna quizás es un tema de la comunidad yo no me quería hacer responsable no en ese momento me desconecté si es verdad que mientras conduje me acordé de toda la teoría pero en ese momento yo estaba súper metida en el percibiendo drama miedo juzgando la situación como mala en ese momento se me olvidó entonces ella pues me empieza a decir que lo hay que arreglar y que es algo de mi de mi piso y yo le digo bueno espera a ver a ver si es una tubería interna es algo que lo arreglamos entre todos de la comunidad y entonces me doy cuenta que yo no tengo seguro porque el piso lo había firmado el martes de la semana anterior todavía no lo había llevado ni al registro de la propiedad ni había pagado los impuestos ni nada y no tenías no tengo seguro entonces le digo no tengo seguro la tía me empieza a mirar mal como diciendo vaya irresponsable que no tienes seguro yo en plan de como lo del recaudador de impuestos que te juzga por ser malo pero en ese momento no lo pensé o sea en ese momento yo estaba metidísima en la película de que a mí me estaba pasando algo muy malo no bueno esperamos por fin llega el perito del seguro de la comunidad llega el perito del seguro de la comunidad que era un fontanero y me dice bueno cuando tú cerraste la llave de paso del agua de tu vivienda dejó de caer agua luego la avería es de tu vivienda es una avería tuya lo tienes que pagar tú me dice bueno no pasa nada llama al seguro y le digo yo es que no tengo seguro y me dice él pues estamos hablando de muchos miles de euros y si no tienes y me contestó mal no me dice si no tienes seguro señorita es su problema no es el mío pero usted es la responsable tiene que solucionarlo entonces a mí lo que me salía era decir pues yo no lo voy a pagar o sea me empecé a y me miró Mariano me miró a los ojos y me dice responsabilízate y me di cuenta que estaba tan metida en el miedo que no me estaba responsabilizando no me estaba o sea no lo quería era como que yo buscando culpa no seguro que la tubería está en la comunidad y como pasó esto no es que voy a hacer una reforma y vinieron los albañiles el otro día seguro que fue un albañil que anduvo enredando porque le dije que ese grifo no funcionaba y lo dejó desajustado bueno yo buscando culpables fuera pero el momento en el que me dice Mariano claro lo que hace el ego el ego siempre el ego busca la pone la culpa fuera se proyecta no quiere asumir su responsabilidad en el momento en el que me dice responsabilízate me doy cuenta que durante dos tres horas me había desconectado completamente y estaba vibrando en el miedo entonces bueno vuelvo empiezo a respirar empiezo a pedir guía quiero ser la presencia del amor en esta situación el tío el perito hablándome súper borde súper despectivo de usted es una irresponsable no sé qué todo y tal bueno yo respirando quiero ser la presencia del amor en esta situación hay otra forma de ver esto tal y entonces en ese momento no me puse a pensar qué pensamientos habría arrojado para crear esta situación eso lo pensé luego pero sí pedí guía para ser la presencia del amor empecé a hablar con el perito más amorosamente le empecé a decir mire es que me acabo de gastar todo el dinero además yo no contaba con que luego había que pagar impuestos tengo que pagar un montón de dinero de impuestos se me han ido todos los ahorros entonces a mí ahora pagar todo esto me viene muy mal porque no tengo el dinero tal entonces cuando yo le empecé a hablar bien él me empezó a dar la solución él cambió o sea yo ahí sí que vi que cuando yo en el momento en el que yo me puse a respirar y a pedir guía y a pedir ser la presencia del amor el tío automáticamente ¡pum! cambió claro cuando tú cambias lo de fuera cambia porque en realidad todo está contenido en nuestra mente ahí fuera no hay nada entonces él me mira y me dice pero si estuvieron aquí unos obreros estos días porque yo le dije yo no sé cómo ha pasado estuvieron aquí unos albañiles los albañiles tienen un seguro de responsabilidad civil si un albañil anduvo enredando y desajustó algo y dejó abierta la llave el albañil lo puede asumir con su propio seguro háblelo con ellos y entonces si ellos se hacen responsables usted no tiene que pagarlo o sea el mismo tío que me estaba atacando que me estaba juzgando por ser una irresponsable y no tener seguro de pronto me estaba dando la solución digo yo ¡guau! bueno total que nada continúa la tarde ya por fin llego a casa me quedo sola en casa me pongo a pensar qué pensamientos he arrojado para crear esto me doy cuenta que me empecé a agobiar cuando me vino el dinero de los impuestos porque yo no contaba con ese dinero cuando compré el piso a priori que sí es verdad que había tenido pensamientos de escasez vinculados al dinero y además pensé me arrepentí un poco y digo ¡joder! es que un piso de puja un piso de desahucio igual el tío cuando se marchó se enfadó y tiene algún desperfecto dejó algo roto o sea me empecé a dar cuenta de todos los pensamientos de escasez de limitación que yo había sostenido de yo le decía a Mariano Mariano estamos gastando por encima de nuestras posibilidades tenemos que tener cuidado con el dinero y entonces me di cuenta como había creado como lo poderosa que es la mente cuando tú vibras en la escasez ¡pum! o sea tienes miedo a gastar dinero más gasto pero dije no pasa nada lo voy a lo voy a sanar lo voy a neutralizar lo voy a respirar y me puse a respirar a hacer los 5 minutos que no sé cuántos hice de vida hacer 20 y empecé a mandarle amor al perito y a darle las gracias a enviar pensamientos de abundancia de yo confío en la vida la vida me va a sostener el dinero va a aparecer el dinero viene llega a mi vida no sé qué la divina providencia existe y empecé a mandarle amor a la profe de Pilates y a decirle perdona que no me haya responsabilizado a priori necesitaba asimilarlo le empecé a hablar en mi imaginación y a pensar que el albañil se responsabilizaba y que lo lo hacía el seguro del albañil bueno al día siguiente hablo con el albañil efectivamente pum el albañil me dice no te preocupes me responsabilizo yo lo meto en mi seguro de responsabilidad porque es verdad que de hecho habían sido ellos había estado enredando había tocado no sé qué tuberías y bueno habían dejado ellos la fuga porque no era fontanero y se trató de arreglarlo sin los conocimientos porque él no controlaba mucho de fontanería y lo puso peor bueno la cuestión que el albañil el jefe de los albañiles asume en su seguro y me libera de pagar nada pero es que además bueno yo me quedo tranquila porque digo wow pensaba que que lo tenía que pagar pero como cuando tú respiras cuando tú te responsabilizas cuando tú empiezas a vivir eso de una forma más neutra se empieza a colocar porque si yo no hago la invocación de quiero ser la presencia del amor en esta situación padre ayúdame a percibir esto de forma neutra a mí el perito no me da la pista de que el albañil lo puede asumir y el albañil si yo no se lo propongo no lo hubiera asumido entonces como gira bueno al final el albañil lo asume me llama el del seguro del albañil que lo va a arreglar y hablo con la profe y la profe que el día anterior había sido la señorita hostilidad conmigo bueno lo primero que le digo me disculpe le digo oye mira perdóname que no asumí la responsabilidad ayer lo mismo que había pensado se lo digo y la tía amabilísima encantadora todos todo paz todo amor y te das cuenta como a priori una situación que te daba mucho miedo porque a mí me daba mucho miedo más gasto en este momento de mi vida se transforma en una situación que te permite ver que estabas vibrando en la escasez y no eras consciente que te permite reconectarte con la abundancia y que te permite amar al albañil que por supuesto le di las gracias 20.000 veces al perito a la profe de pilates a todos los implicados yo creo que esta es la invitación que nos hace Jesús además a mí me parece muy bonito que me pasara esto porque es algo que puedo compartir con todos lo primero para que tomemos conciencia de la potencia de nuestros pensamientos que un pensamiento de joder igual ese piso tiene algún desperfecto se rompe una tubería se inunda o sea los pensamientos de escasez la potencia la fuerza que tienen y luego eso por un lado y luego por otro lado que como en cualquier momento y ahí es lo que nos dice Jesús de que somos libres de que el karma no existe porque aún cuando has estado enviando pensamientos de escasez dos semanas si en ese momento tú eliges respirarlo y vivirlo desde la neutralidad la situación se neutraliza y te reconectas con el amor y se convierte en una oportunidad de crecer de volverte más espacioso lo que habla en los ejercicios de las iniciaciones claro esto fue una iniciación dice que todo el tiempo es un asunto de iniciaciones el miedo al dinero el miedo bueno pues qué bonito que cuando eso viene cuando eso vuelve a nuestra experiencia física poder sentirlo poder respirarlo poder sanarlo porque llegará un momento que esa experiencia ya no tenga ningún poder sobre mí no me mueva y no me altere entonces bueno lo quería compartir con vosotros porque me parece un buen ejemplo yo creo que todos nos podemos sentir identificados en determinadas cosas que pasaron en nuestra vida y de como siempre tenemos la libertad de elegir vibrar en el amor o vibrar en el miedo independientemente de lo que esté ocurriendo fuera y recordar que esa libertad que tenemos de respirar y elegir percibirlo de forma neutra es lo que nos permite reconducirlo y neutralizarlo para que esa onda de pensamiento temeroso deje de reproducirse y deje de tener efecto en nuestras vidas porque estoy vibrando en ese miedo si yo acepto no es que este tiene un amante pero bueno no me importa no me llena del todo pero bueno mejor esto que nada es lo que hay estoy aceptando el trabajo en el que me esclavizan y nunca voy a manifestar el trabajo de mis sueños estoy manifestando medias pintas nunca voy a manifestar a un hombre plenamente comprometido entregado plenamente en la relación conmigo y no porque no exista sino porque yo estoy en mi zona de confort y no me estoy enfrentando a mi miedo a soltar ¿se entiende eso? a ver la verdad es que mira no es un producto a comprar digamos en el sentido de que tengo que tener mi alma gemela o tengo que tener mi pareja consciente entonces ya tengo una persona y empiezo a leer todos estos atributos y quiero que los tenga ahí está el ego porque ahí es como que bueno lo voy a adaptar a que sea consciente que sea una pareja consciente y empiezo en eso va a haber sufrimiento porque yo ahí voy a estar exigiendo conmigo 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 conmigo